Para colocar en potencia, primero vemos que se repite, y lo que se repite es el menos 2 con su paréntesis, ¿verdad? Así que colocamos acá una sola vez con todo y paréntesis, y para el exponente contamos cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, por eso en el exponente tiene que ir 6. Y listo, ya lo hemos expresado como potencia a toda esta multiplicación. Y listo, ya lo hemos expresado como potencia a toda esta multiplicación.